¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos que sacarla Y montar un campo de fútbol Mira, este va a ser El medio del campo de fútbol Vale Espera, espera La puerta ya está La puerta ya está Que chulo Vamos a dormir Espera Aquí una rampa Aquí va a haber una rampa Para la salida del No ¿Qué hace? ¿Tú no has hecho al estilo Javima? Pues no lo estás haciendo al estilo Javima ¿No? ¿Tú no has hecho al estilo Javima? ¿Tú no estás haciendo al estilo Javima? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!